Vamos a hablar de casos de corrupción muy resonantes como el Yategué, el del ex intendente Lomas Dosamora Martín Insaurralde, el caso Chocolate Rigó, las defraudaciones que se hacían con las tarjetas de crédito en perjuicio del Estado provincial. Vamos a hablar con una abogada penalista, ella es especialista en lavado de activos, especialista en terrorismo financiero. Fue la vicepresidente de la UIF, la Unión de Información Financiera. Vamos a hablar con la doctora María Eugenia Talérico, que gentilmente nos atiende cada vez que la convocamos. Doctora, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo anda? Muy bien, Marcelo. Buenos días. Un gusto saludarte. Gracias por atendernos, como siempre. Y queríamos preguntar, a ver, sabemos que el juez Kreplak está tratando de profundizar la investigación, pero me da la sensación que lo está haciendo en tiempos muy lentos y que no está avanzando todo esto del ex intendente Martín Insaurralde con los tiempos que debería tratarse este tipo de investigaciones. ¿Coincide conmigo o estoy muy equivocado? No, la verdad que coincido con usted. Yo creo que el fiscal Mola y ahora la Procelac, el fiscal Velasco, que se ha sumado a cooperar como la unidad, digamos, de las fiscalías expertas en materia de lavado de activos, están empujando a más no poder el caso con un juez Kreplak que, bueno, obviamente tenemos nuestros reparos porque es un juez que es hermano de un ministro de Kicillof y es una jurisdicción, Lomas de Zamora, donde Insaurralde conserva gran parte de su poder, de sus negocios y de la protección política que reciben este tipo de políticos o exfuncionarios, ¿no? Entonces no es fácil moverse y claro que va lento, fue muy lento con los allanamientos, se pueden activar canales de cooperación internacional mucho más ágiles que ir y que venir con los exhortos y entonces, bueno, ahí van, pero yo creo que con, obviamente, los fiscales más, la ONG Poder Ciudadano, que está constituida como parte en el expediente y eso obviamente es un resguardo también para el avance de los casos estos, y a poquito la información que se vaya arrimando va a ir acorralando o incrementando las pruebas que obviamente indican, por lo pronto, un enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde durante el cumplimiento de sus funciones y hay que ver bien en el entramado del lavado de activos quienes han cooperado para encubrir que detrás del dinero que se movía estaba Martín Insaurralde. Ajá, en el enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba, entonces Martín Insaurralde va a tener que demostrar de dónde sacó el dinero que gastó para tener suntuosidades, digamos, estos viajes en yates y todos los viajes al exterior, a Europa y a lugares carísimos, digo, además hay pericias que indican que él ganaba 1.800 dólares por mes y gastaba en un mes 100.000 dólares. De algún lado salía la plata, ¿no? Así es, mire, a veces que por qué cuestiones tan sencillas uno empieza a hacer un análisis económico y patrimonial del funcionario y no cierra, y ni le cuento cuando no solamente se trata del enriquecimiento ilícito por el que se lo intima ante un evidente incremento patrimonial o un evidente enriquecimiento que no puedo explicar, entonces se lo intima, por eso se dice a veces en la jerga, se invierte la carga de la prueba, en verdad, las pruebas indican que hay un enriquecimiento patrimonial que no se puede explicar cuando uno confronta con los ingresos que conoce del funcionario y entonces, bueno, ante esa presunción le pregunta si el origen del patrimonio es lícito, ¿no? Que es la oportunidad que se da para explicar que el origen puede haber sido lícito, supóngase. El lavado de activos expande un poco más la investigación hacia distintas personas con las que generalmente cuenta el funcionario, familiares o testaferros, para decirlo de alguna manera, que pueden ser personas jurídicas, o sea, sociedades detrás de las cuales esté operando el funcionario, o personas físicas de su entorno, o bueno, que prestan su nombre para obviamente tener bienes, comprarse autos, tarjetas de crédito, o hacer distintos movimientos que en verdad a veces incluso a la luz de los ojos de cualquier persona tienen que ver con el funcionario. Cuando a uno le dicen que un fulano es el que usa tal o cual campo, que es el fulano con su esposa quien entra con habitualidad a un departamento en Miami, yo digo, la inteligencia o la investigación financiera y económica siempre tiene que ir acompañada por esos otros testigos o datos de lo que se llama también la investigación o la inteligencia criminal, que es esa que uno hace en la calle, ¿no? Cuando se ordenan, por ejemplo, tareas de inteligencia en un determinado domicilio, para estudiar los movimientos en tal o cual lugar. Entonces es una investigación de las complejas, como se llaman, ¿no? De delitos y de situaciones complejas que requieren, por supuesto, mucha voluntad por parte de los investigadores y del juez para tener un buen panorama de pruebas que puedan resultar incriminatorias, ¿no? Otra de las causas que quería charlar con usted, doctora, tiene que ver con la famosa estafa al Congreso bonaerense, con Chocolate Rigó, con los Salvini, y una causa muy compleja porque todos los partidos políticos, junto por el cambio, la Unión Cívica Radical, el peronismo ni hablar, están todos, todos, todos con los pies en el barro en esta investigación, ¿no? Miren, más que hablar de partidos, a mí me gustaría hablar de personas. Y obviamente, uno dice partidos porque la legislatura bonaerense está organizada por bloques dentro de los cuales está representado el radicalismo, el frente renovador de Sergio Massa, que es por donde salta todo el escándalo de Chocolate Rigó porque él respondía a los Salvini, que son personas del Frente Renovador, del riñón de Sergio Massa, pero a medida que la investigación avanzaba, obviamente uno descubre que hay un sistema de ñoquis, para decirlo de alguna manera, porque son tarjetas de crédito de personas que no trabajan, que han prestado su nombre para armar toda esa estructura, y que aparentemente no solamente tendrían que ver con las personas del Frente Renovador, sino que involucraría a personas también de otros bloques, y esto se está viendo también ahora con la modalidad que se dice home banking, porque no solamente está el caso de Chocolate, sino que saltó uno, que estaba hace bastante tiempo en investigación, donde directamente por el home banking se hacen las transferencias y el uso del dinero de los distintos ñoquis. Este es un escándalo que involucra a muchos políticos de la provincia de Buenos Aires, y que obviamente han recibido el encubrimiento por parte de la justicia, cuando los dos jueces de la Cámara con un habeas corpus fulminan de nulidad el expediente con una excusa absolutamente irrazonable, diciendo que Rigó con esa cantidad de tarjetas a la noche, sacando esa cantidad de dinero, no tenía una institución sospechosa para justificar la intervención policial, y bueno, han quedado expuestos con un pedido de juicio político que en su momento hicimos junto a López Murphy y Javier Iguazel y con el apoyo del procurador de la provincia de Buenos Aires, Conte Gran. Y esa investigación va, y también va, porque la voluntad esencialmente de una fiscal que es Betina Laqui que no se ha amedrentado ni se amedrenta con la cantidad de abogados que no sabemos quién paga de máxima digamos, reputación en sentido público, que se han involucrado en la causa en defensa de las personas que aparecen involucradas, ¿no? Así que sí, el arco político y muchas personas ahí organizaban una caja política a partir de la actividad de la legislatura bonaerense y la causa de Chocolate Rigo como se la conoce lo se está poniendo al descubierto, ¿no? Mañana justamente tienen que declarar uno de estos funcionarios ante el fiscal justamente que está acusado de esta estafa digital, ¿no? Por Home Banking, tenían todo como aceitado, ¿no? Sí, mire, es un escándalo muy grande que involucra muchos fondos de la provincia de Buenos Aires afectados a este tipo de cajas que conocen todos. Entonces, eso es donde me parece que hay que hacer mucho hincapié y donde el ajuste o toda esta, digamos, nueva exposición que está teniendo la restricción presupuestaria de las provincias, me parece que en el fondo van a servir para depurar un poco la paja del trigo de los presupuestos que son necesarios y el dinero que es necesario para que, obviamente, la gente esté mejor y los organismos funcionen y otra cantidad de dinero que ha sido destinado a un Estado que no paró de crecer pero que está lleno de nioquis y de ineficiencia pública cubriendo lugares que no sirven para absolutamente nada y después, por supuesto, faltan los insumos en los hospitales y los médicos bien pagos, ¿no? Entonces, en definitiva, hoy por la vía del tema presupuestario, todas estas cuestiones me parece que van a poder ser depuradas más allá el avance de los casos penales en los asuntos que se hayan descubierto, como es el caso de la legislatura bonaerense a partir de Río. La última, doctora. Se están realizando audiencias definitorias en la causa vialidad en el tema de las estafas al Estado Nacional millonarias con el tema de la obra pública y el fiscal Mario Villar confirmó el dictamen que en su momento lo había hecho el doctor Diego Luzini y Luciani, perdón, y bueno, piden que la expresidenta, ex vicepresidente Cristina Fernández sea condenada como jefa de una asociación ilícita y piden 12 años de prisión. ¿Usted coincide con el dictamen fiscal? Mire, el doctor Villar es una persona, es un profesor del derecho, como yo digo, porque tiene mucho conocimiento y ha hecho un alegato apoyando al doctor Luciani muy minucioso de por qué en la sentencia se han equivocado los jueces de la mayoría porque hay una disidencia diciendo que no hay asociación ilícita y una compleja interpretación que ha hecho en la sentencia del tribunal respecto de un delito continuado diciendo el fiscal Villar que obviamente acá no hablamos de una única administración y de un delito único de desfraudación porque eso además genera una gran injusticia respecto de la proporcionalidad de la pena hacia Cristina Fernández de Kirchner que ha montado una estructura en el aparato del Estado para durante tres periodos presidenciales como se dicen con lo cual eventualmente son tres administraciones distintas defraudar a los argentinos en montos realmente escandalosos pero además con una toma del poder de estructuras del Estado para cometer delitos en beneficio personal y ha justificado muy bien por qué ha existido una verdadera asociación ilícita de la que Cristina Kirchner es jefa y los delitos de defraudación que se han cometido y obviamente la exignidad de la pena ante semejantes imputaciones que recibe la Presidenta y por supuesto también ha pedido que se revoque la absolución de debido que inexplicablemente incluso no solamente por un tema de deber funcional de evitar delitos ¿no? ese deber de custodia sino por intervenciones personales hacia el final de los hechos desviando fondos para terminar de pagarle todo el dinero que querían darle a BAE que después termina en el patrimonio de los Kirchner intervención personal en resoluciones de debido que inexplicablemente quedó afuera de la sentencia y de la condena y que también por supuesto Villar pide involucrar en la sentencia ¿no? Doctora María Eugenia Tallerico muchísimas gracias por estos minutos gracias por su testimonio que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento Bueno igualmente un gusto hablar con ustedes Marcelo gracias nos vemos en cualquier momento entonces hablamos de nuevo